Si bien seguimos trabajando dentro del ámbito de la facultad, porque es lo que le da la identidad universitaria, nosotros en nuestra asociación Grupo Inca tenemos como finalidad el estudio, la capacitación, la formación de personas con discapacidad y muchas veces la carrera universitaria no es lo que en principio pudieron elegir y continuar. Entonces queremos seguir apoyándolos y teniendo, digamos, darle otras herramientas para que puedan seguir incluyéndose, seguir insertándose en nuestra vida cotidiana, en el ámbito laboral, social y por eso hay muchos proyectos y necesitamos otro espacio más amplio y también con mayor disponibilidad horaria, como en el tiempo del receso académico que no lo tenemos allá y poder utilizarlos en otros momentos. La Agrupación Descombatiente de Malvinas nos brindó ya hace dos años este lugar, primero para vivienda de también personas con discapacidad que pertenecían a nuestro grupo y ahora actualmente lo hemos hecho acondicionado con el apoyo de la provincia de Río Negro en una oficina de atención a personas con discapacidad en cuanto a la información, el asesoramiento de temáticas de discapacidad ya sean del ámbito educativo, del ámbito familiar y de, bueno, incumplimiento de los derechos. ¿Inca es una sigla en idioma mapuche? Claro, fue creado por los mismos integrantes de ese momento y algunos que no están, cuando iniciamos en la facultad en el año 2000 que significa amigo que ayuda en lengua mapuche, sí. Bueno, y digamos, ¿cómo puede hacer la gente para acercarse aquí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hay determinados horarios para la gente, serían de atención los lunes, de información de capacitaciones y martes y jueves de 10 a 12 es información y asesoramiento en temas de discapacidad. Gracias.